¿Por qué me persiguieron mis amigos? Vale, yo te lo voy a responder. ¿Sabes por qué me persiguieron? Bueno, ¿tú has visto cuando tú ves en la tablet las canciones de papá? Pues resulta que es que tus amigos y tus amigas con sus mamás y sus papás también ellos ven los vídeos de mis canciones, entonces se saben mis canciones y entonces cuando yo llegué al colegio ellos me conocieron y por eso vinieron todos a mirarme. ¿Lo entiendes ahora? ¿Efectivamente? Bueno, esconder no, pero le di un abrazo a todos, ¿no? Gracias.